Fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí están preparadas para entrar en el aeropuerto de Hodeida, la principal ciudad portuaria de Yemen, el viernes. La alianza se prepara para tomar la ciudad en la mayor batalla de esta guerra de tres años. Los aviones de guerra de la coalición han bombardeado áreas costeras al sureste de la ciudad controlada por los hutíes, mientras los residentes celebran el final del ayuno del mes sagrado del Ramadán. Los cruentos combates causaron la muerte de 39 personas el jueves, un día después de que la coalición liderada por los saudíes realizara un asalto para recapturar la ciudad. El jefe de los rebeldes de Yemen urgió a sus fuerzas a luchar contra las tropas progubernamentales, resistiendo la ofensiva apoyada por Arabia Saudí.